Pues desde aquí lo que reclamamos es que encontrándonos en una crisis multidimensional en el que no solamente se atenta contra el medio ambiente del territorio sino que además se vulnera la prueba y la vida lo que estamos viendo es que el agua, que es el bien más esencial que tenemos y que además es garante de otros derechos como son el derecho a la salud pública tan acuciado en estos momentos no podemos tolerar que el agua se convierta en un objeto de especulación ya que igual que hemos visto con otros bienes como los alimentos esto ha producido en consecuencia que millones de personas dejen de tener acceso a este bien tan básico entonces por eso desde Extinction Rebellion y Amigos de la Tierra lo que reclamamos es que el Estado sea garante de este derecho y que además no solamente permita el acceso al agua sino que haga una lucha efectiva contra el cambio climático ya que esta amenaza a nuestro país a la desertización lo que dificulta aún más el acceso a millones de personas este bien y por eso hoy nos revelamos porque no hace falta ser ecologista para esto estamos hablando de un derecho humano reconocido por la ONU y no tenemos alternativa por eso necesitamos cada vez más una ciudadanía organizada, movilizada y después está reclamar lo que consideramos que es nada más y nada menos que tener un acceso a la vida ¿Y si nos puede describir de grosso modo qué es lo que han hecho hoy aquí en la puerta de la bolsa? Pues aquí lo que estamos haciendo es, en memoria o viendo digamos que en California el agua ha entrado al mercado de valores futuros lo que queríamos era reclamar que no podemos tolerar que esto siga ocurriendo en nuestro país o en Europa entonces lo que estábamos representando es, a través de esta performance que el agua como un bien básico, en cuanto entra con el mercado y con estas situaciones lo que genera, inevitablemente, es que muchas personas pierdan el acceso a esta y que en consecuencia o se empeore su calidad de vida o directamente conduzca a la extinción de distintas comunidades Genial, ¿no puede decir tu nombre y tu cargo? Pues yo soy Miguel Díaz y soy portavoz de Amigos de la Tierra y en este caso también de las compañeras de Stinson Rebellion Genial, muchísimas gracias